Presidente de Costa Rica, ¿qué puede decir usted frente a ese panorama que le planteaba al comienzo de esta entrevista? ¿Usted cree que la defensa de los valores democráticos, de las libertades civiles, en este momento son un asunto interno de cada país? ¿O realmente sí deben ser defendidas por el conjunto de los mandatarios? Bueno, la posición histórica de Costa Rica ha sido que el tema de los derechos humanos tiene que ser visto como de interés general. Es decir, la defensa de esos derechos que están consagrados en instrumentos internacionales y que en el caso de mi país constituyen una parte fundamental y permanente de preocupación también en los escenarios de política interna, tienen una alta jerarquía en lo que a mí concierne y la lectura que hacemos desde Costa Rica, pero desde hace mucho tiempo, no con respecto a un país específico ahora, sino en términos generales, en momentos en que América Latina estaba en manos de gobiernos militares que habían llegado al poder en medio de golpes de Estado, la posición de Costa Rica fue exactamente la misma. Hay una consistencia absoluta en materia de derechos humanos. Las matanzas que se produjeron en los años 70 fueron condenadas por Costa Rica de manera absolutamente contundente. Y ello incluso manteniendo las relaciones diplomáticas con regímenes en América Latina que en aquel momento habían cometido atrocidades porque considerábamos el valor de la defensa de los derechos humanos de tan alto rango que incluso mantuvimos nuestras sedes diplomáticas abiertas con el fin de propiciar esos espacios internos de diálogo y de defensa de quienes perseguidos por los gobiernos de aquel entonces escapaban de la muerte segura que en América se produjo durante los años 70 y 80. Entonces, para Costa Rica no es extraña la tesis de que esta es materia de preocupación general y que los instrumentos internacionales de derecho público internacional y del derecho internacional americano que tutela la OEA tienen una altísima jerarquía y son de aplicación general. Señor presidente, para acabar este primer segmento de esta entrevista, ¿se es lo que tiene que ver con esa preocupación que en ese momento tienen diferentes sectores de la sociedad civil en el continente americano y tienen que ver con esa situación en Venezuela? ¿Cuál es la posición del gobierno de Costa Rica frente a los presos políticos que existen en ese momento en Venezuela? Mire, lo que hemos señalado de manera reiterada, como le digo en esas tres comunicaciones oficiales de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y en la posición del canciller que quienes estén presos por delitos políticos o por delitos políticos conexos deben de tener garantías para la tramitación de esos cargos, deben ser informados de ellos y deben hacerlo en libertad, que es lo que procede, respetándose el debido proceso. Por supuesto, cada gobierno tiene la obligación de tutelar su derecho interno y yo no quiero de ninguna manera darle lecciones de administración de justicia a ningún gobierno pero en materia política lo que corresponde es eso para evitar cualquier interpretación ulterior. Estamos con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en una entrevista en el marco de esta séptima cumbre de las Américas. Señor presidente, hay un segundo tema del cual quiero conocer su opinión como estadista, que usted es uno de los estadistas más importantes de Centroamérica y tiene que ver con la presencia de Cuba en este espacio regional. Cuba, pese a que no es una democracia, hace parte de una comunidad en este momento de países democráticos que se reúnen aquí en Ciudad de Panamá. ¿Cuál es su opinión frente a la presencia de Cuba? ¿Usted cree que debe ser integrada para que de esa manera pueda transformarse, pueda llegar a esa ruta para llegar a la democracia o por el contrario está del otro lado de otros gobiernos que consideran que independientemente del sistema político que tenga Cuba tiene derecho a estar acá en la cumbre de las Américas? Bueno, lo primero que quisiera decir es que le doy la bienvenida a la presencia de Cuba en esta cumbre. me entusiasmó mucho la decisión del presidente Varela de incorporarla y de los demás países de admitirla así, particularmente de los Estados Unidos que era uno de los que se resistía a esa tesis. Cuba nunca dejó de ser parte de la OEA, se le suspendió, pero cuando se le restituye estábamos esperando y sigo haciéndolo de que Cuba se incorpore cuando lo consideren así a la familia interamericana. Sin embargo, este es un momento histórico porque si bien es cierto que las cumbres no forman parte del aparataje hemisférico formal, este es un espacio de diálogo político interamericano y tener aquí la posibilidad de apoyar desde este espacio en este diálogo político en Panamá el proceso que llevan adelante Cuba y los Estados Unidos para ponerle fin a uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría es tema que a mí me causa suma complacencia. Señor presidente, en lo que tiene que ver con esa declaración final de la cual ya se ha estado hablando que quizás no va a haber un consenso, no va a haber un acuerdo entre los mandatarios de la región para emitirla, ¿por qué razón no han podido llegar a un consenso para emitir una declaración teniendo en cuenta que esta cumbre pues tiene connotaciones históricas? Bueno, mire, quienes hemos participado en cumbres y yo no sé cuántas he sido ya testigo de los procesos estos de redacción de documentos siempre son muy complicados. Nosotros apoyamos la tesis de Panamá desde el inicio de que no tuviéramos una declaración. Le voy a ser sincero a usted y a nuestros televidentes, me parece que a veces hacemos declaraciones muy preciosas, pasamos meses haciendo y después no se cumplen. Entonces, el tema del texto es secundario, lo importante en estas cumbres es el diálogo político, son compromisos en otras materias que tienen que ver con hojas de ruta, que tienen que ver con programas de cooperación específicos, que tienen que ver con la materia que realmente nos permita avanzar en el manejo de la agenda. Las razones han sido múltiples, ha habido todo tipo de debates y discrepancias y a veces en la búsqueda de un documento que se convierte en un fin en sí mismo, a veces en estas actividades se pierde por el fondo la posibilidad de realmente cumplir con lo que se consigna y los niveles de acuerdos se reducen a mínimos comunes denominadores. Yo creo que mejor frente a esa posibilidad es no tener un acuerdo, así se lo hicimos saber al conjunto de la región cuando estuvimos discutiendo el documento y Costa Rica fue puntual en todas las reuniones, asistimos a todo el proceso con nuestro embajador en Washington y su equipo de trabajo. Pues ante esa posibilidad yo prefiero que no haya un acuerdo, pero que la cumbre salga bien, que pasar horas y horas debatiéndonos sobre una obra que al final no se concreta. Presidente, hay otro hecho del cual me gustaría conocer su información precisa y tiene que ver con las relaciones con este país vecino, con Nicaragua. Ustedes, nuestros televidentes lo saben, Costa Rica es un país que históricamente en este momento no tiene ejército, pero al mismo tiempo ha habido información sobre ese reforzamiento armamentístico que estaría adelantando el presidente Daniel Ortega en los últimos años. ¿Cuál es la posición que tiene Costa Rica frente a este tema? Bueno, en los temas estrictamente limítrofes tenemos colocados tres contenciosos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Dos de ellos deberían de tener un fallo en el transcurso de los próximos meses, antes del fin de año, eso es lo que estamos estimando. Creemos que la invasión que Nicaragua hizo al territorio costarricense en la zona de Isla Portillos será adecuadamente sancionado por la Corte, pero este es un tema donde por supuesto las especulaciones puedan ser muchas y en última instancia las sorpresas grandes, y eso Colombia es una buena muestra de ello, ha sido víctima de una circunstancia no esperada. Nosotros no tenemos un ejército que defienda las fronteras, dependemos enteramente del derecho internacional y más allá de cualquier consideración, pues estamos defendiendo denodadamente nuestra soberanía porque creemos realmente que el territorio nacional fue mancillado por tropas del ejército sandinista que si bien es cierto, después se retiraron, causaron una lesión importante en las relaciones con Nicaragua. Ahora, en Costa Rica hacemos una broma, decimos que no tenemos dos estaciones, la seca y la lluviosa, sino tres, la seca, la lluviosa y la de pleitos con Nicaragua. Es un problema, digamos, recurrente, pero también es cierto que somos países vecinos, tenemos un límite terrestre de más de 360 kilómetros, eso significa, bueno, terrestre y fluvial porque también el río San Juan, enteramente nicaragüense, es nuestra frontera en su margen izquierda según los tratados de 1858 y nosotros tenemos ahí derecho a la libertad de tránsito. Pero se lo señalo porque no tenemos causal de divorcio, somos países que no podemos irnos a otra parte. Entonces hay que tener una gran claridad, las relaciones con el gobierno de Managua en lo que toca a mi administración son frías y hemos tenido recurrentes conflictos en esa materia. Pero entre los pueblos la relación es muy cálida y tenemos que guardarnos los gobiernos de dañarlas porque son centenares de miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Costa Rica tiene un comercio muy vibrante con Nicaragua, equivalente en su intensidad al que tiene Colombia con Venezuela, es una relación muy simbiótica en la zona transfronteriza y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para que esos conflictos de orden diplomático y de orden territorial no afecten la relación humana de dos pueblos que están condenados por suerte a ser hermanos toda la vida. ¿A Costa Rica le preocupa que Nicaragua se esté rearmando? Mucho y así lo hemos hecho saber. Tanto el señor ministro de Relaciones Exteriores en la última reunión con el señor ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que es el país que junto con Bielorrusia han estado armando a Nicaragua, como yo mismo en las cumbres de presidentes. Nicaragua está experimentando un proceso de fortalecimiento militar. Desafortunadamente Costa Rica será víctima de cualquier uso indebido de ese equipamiento que incluye armas altamente sofisticadas, se habla incluso de la compra de nueve aviones MiG-29 que son aviones de altísima potencia y de muy nueva generación que el gobierno de Nicaragua ha invocado su tarián para la lucha contra el narcotráfico cosa que por supuesto es un cuento que no se lo traga pero ni caperosita roja. Sin embargo, yo sí creo que ese proceso que ha sido desmentido por el canciller Lavrov amerita ser analizado con todo cuidado por los países de la región porque no estamos a vida cuenta de la pobreza de nuestras naciones y de la necesidad de utilización de recursos públicos en la atención de la agenda social en posibilidad de estar gastando el dinero de esa manera y además de gastarlo crear tensiones indebidas con hipótesis de conflicto que en este caso no tienen que ver con Costa Rica pero que igual terminarían lesionando nuestros propios intereses soberanos. Señor presidente, ¿por qué resulta tan increíble creer que Daniel Ortega está comprando aviones con semejante capacidad letal para combatir únicamente el narcotráfico? Pues mire, porque así no es como se combate el narcotráfico es más, ni siquiera se combate el narcotráfico con fuerzas armadas altamente sofisticadas y ustedes saben bien a qué me refiero en la experiencia colombiana porque allí el tema del crimen organizado y particularmente del crimen organizado asociado a narcóticos en donde todos nuestros países somos víctimas de ese tráfico horrible además asociado a otras formas de violencia y de ilegalidad no se atiende de esa manera, requiere de un tratamiento en donde la represión se acompañe con educación, con inversión social, con participación de la gente con incorporación del territorio a los procesos de desarrollo y por lo tanto lo que hay que hacer en la lógica centroamericana además que es una zona en donde las fuerzas del crimen organizado se han asentado de manera muy gradual pero muy evidente lo que se necesita ante todo son políticas de cooperación como las que tenemos con México, con Colombia, con los Estados Unidos y que nos están ayudando a hacer el trabajo que nunca es suficiente de control de estos flagelos Presidente, entonces ¿para qué son estas armas? Bueno, eso es lo que queremos preguntar y estamos preguntándole al gobierno de Nicaragua y me parece que en cualquier caso independientemente de las razones que se invoquen militarizar nunca resuelve los problemas, los aumenta, esa es la experiencia costarricense evidentemente no podemos imponerle al resto de los países pero Costa Rica considera que los ejércitos lejos de resolver los problemas terminan muchas veces complicándolos y el papel de las fuerzas armadas en la historia de los países de nuestra América tiene una raigambre muy profunda, se remonta a los procesos de independencia entonces no quiero que esto se interprete como un ataque gratuito a las fuerzas armadas que juegan un papel hoy muy distinto al que jugaron décadas atrás pero si es cierto que estamos en un momento en donde los pueblos lo que exigen es desarrollo no armamentismo y cualquier esfuerzo por fortalecer a las fuerzas armadas no entendiendo esas otras prioridades que tienen que ver con techo que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con salud que tienen que ver con la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva son un despropósito Nicaragua justifica el rearme de su ejército como una necesidad según el gobierno del presidente Daniel Ortega la adquisición de equipo militar está enfocada en salvaguardar la seguridad de sus fronteras aéreas marítimas y terrestres y de igual manera combatir el narcotráfico no obstante, la iniciativa de Nicaragua despierta suspicacias en sus países vecinos especialmente en Colombia y Costa Rica, naciones con las que mantiene diferendos limítrofes Nosotros combatimos frontalmente el narcotráfico, se nos reconoce esa tarea que hacemos y lo hemos hecho sin armamento militar pesado y sin MIG-29 no es con ese tipo de equipo militar pesado de guerra que se combate el narcotráfico La preocupación radica principalmente en la compra de los MIG-29, aviones de combate de fabricación rusa que tienen la capacidad de transportar bajo sus alas dos misiles de largo alcance para combate a larga distancia y otros cuatro misiles de corto alcance para combate cerrado además cuenta con un radio de acción de 1.500 kilómetros Nicaragua adelanta gestiones para la compra de ocho de estos aviones que tendría un valor unitario de 29 millones de dólares Julio César Áviles, el jefe del ejército, confirmó también que Managua cotiza equipos militares navales y aéreos en España, Brasil y Holanda Cuatro medios navales de un tipo y otra cantidad de otro tipo para poder tener mayor sustentabilidad en nuestra agua y en la parte aérea por lo menos un mínimo de cuatro a seis medios aéreos Señor presidente, uno de los principales socios de Costa Rica, de su país, son los Estados Unidos De hecho usted en el marco de esta cumbre de las Américas sostendrá un encuentro con el presidente Barack Obama Dentro de esas relaciones diplomáticas que ustedes sostienen con los Estados Unidos ¿Qué respaldo tienen de la potencia norteamericana frente a estas ambiciones claramente que usted está denunciando en esta entrevista que podría llegar a tener el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega? Bueno, mire, hemos conversado con el Departamento de Estado ya en reiteradas ocasiones respecto de esto Mantenemos un diálogo equivalente con los demás ministerios de Relaciones Exteriores de los países de América Latina Hemos tenido oportunidad de incorporar este tema en el diálogo bilateral con otros países Y con Estados Unidos ha sido igual Yo no he tenido ocasión de hablar con el presidente Obama de forma reposada todavía Así es que espero que esto ocurra aquí en la cumbre Cuando digo reposada es hablarnos pocos minutos con él Porque tanto él como yo estamos muy llenos de actividades Pero ha sido una posición receptiva, comprensiva Me parece que los Estados Unidos entienden muy bien que no conviene al hemisferio Tener la potencialidad de conflictos entre naciones Cosa que espero no ocurra y que hasta el momento por supuesto Se ha mantenido como una posición remota entre Costa Rica y Nicaragua Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche El canal internacional NTN24 Usted tiene una agenda bastante, bastante apretada Pero ha accedido como siempre a atender a nuestra audiencia Y claramente expresar sus opiniones frente a estos cuatro temas De los cuales le he preguntado Muchas gracias por esa entrevista presidente Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches Muy bien, ahí escuchaban ustedes a Luis Guillermo Solís El presidente de Costa Rica Haciendo esa delicada denuncia que ustedes acaban de escuchar Esos aviones que está comprando, aviones militares que está comprando Su vecino, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Que según dice el mandatario nicaragüense Son para combatir el narcotráfico Pero otra cosa piensa el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Este mensaje que nos entregó y el análisis que él hace De este importante encuentro regional Harán parte de esa participación que él tendrá En esta séptima cumbre de las Américas Nosotros nos vamos a una primera pausa Y cuando regresemos no se muevan Quédense ahí, vamos a presentarles a ustedes Un documento periodístico, una primicia Que hemos querido presentar aquí en el programa La Noche Y es la que tiene que ver con las razones verdaderas Por las cuales los mandatarios que asisten Hasta la séptima cumbre de las Américas No firmarán una declaración final No hubo acuerdo como consecuencia de una petición Que hizo la Cancillería venezolana Una pausa y ya regresamos a la segunda parte De este programa La Noche Ya regresamos con La Noche La Noche La Noche La Noche La Noche La Noche